Capítulo 10. Efectos de amplio alcance. Enfermedades óseas, renales, oculares y cerebrales. Uno de los argumentos más convincentes para adoptar una dieta vegetariana es su capacidad para prevenir una gran variedad de enfermedades. Si yo conversara con algunas personas sobre un estudio determinado que demuestra el efecto protector de las frutas y verduras contra las enfermedades cardíacas, quizá estarían de acuerdo con las bondades de estos alimentos. Sin embargo, lamentablemente lo más probable es que al volver a casa comerían albóndigas con una salsa hecha con el jugo de la carne asada en la comida. No importa lo extenso que sea el estudio, lo persuasivos que sean los resultados, ni lo respetables que sean los científicos encargados de la investigación, el hecho es que la mayoría de la gente demuestra un sano escepticismo cuando se hace referencia a un solo estudio y hacen bien. Pero las personas a las que me dirijo se mostrarán más inclinadas a prestar atención si les comunico que docenas y docenas de estudios revelan que los países con menor incidencia de afecciones cardíacas son aquellos donde se consumen menos cantidades de alimentos de origen animal, que otras docenas de estudios indican que los individuos que consumen más alimentos vegetarianos y productos integrales contraen menos enfermedades cardíacas. Y continúo documentando el tema refiriéndome a otros estudios que también demuestran que una dieta con escasos alimentos de origen animal y rica en productos vegetarianos sin procesar puede demorar o incluso revertir este tipo de enfermedades. Si sigo hablando y extiendo este proceso no solo a las dolencias cardíacas sino también a la obesidad, a la diabetes tipo 2, al cáncer de colon, de mama y de próstata, a la esclerosis múltiple y a otras enfermedades autoinmunes, es muy posible que ya nadie quiera volver a comer albóndigas de carne ni una salsa hecha con su jugo. La gran cantidad de evidencia sobre el efecto que tiene la dieta en nuestra salud resulta lo suficientemente convincente. Podemos considerar la idea de que un solo estudio pueda respaldar prácticamente cualquier idea que exista bajo el sol, pero ¿cuáles son las probabilidades de que cientos, incluso miles de estudios científicos diferentes demuestren los beneficios de los alimentos vegetarianos y los perjuicios de los de origen animal para tantas enfermedades diferentes? No podemos decir que se trate de una coincidencia ni que se deba a datos incorrectos, a investigaciones parciales o tendenciosas a estadísticas erróneamente interpretadas ni al hecho de jugar con las cifras. Esto debe tener una base real. He presentado solamente una pequeña muestra de las numerosas evidencias científicas en favor de las dietas vegetarianas, con la única intención de mostrar la magnitud de dichas evidencias, me ocuparé ahora de cinco enfermedades muy comunes en nuestro país que no parecen tener ninguna relación entre sí. La osteoporosis, los cálculos renales, la ceguera, la disfunción cognitiva y la enfermedad de Alzheimer. Estas dolencias no suelen ser fatales y por lo general son consideradas como una consecuencia inevitable del envejecimiento. Por consiguiente, cuando el abuelo afirma que ve puntos borrosos, que no puede recordar los nombres de los amigos o que van a operarlo para colocarle una prótesis de cadera, nos parece algo natural. Pero como veremos, incluso estos síntomas están vinculados a los hábitos dietéticos. La osteoporosis. ¿Has tenido alguna vez una maestra que dijera en la clase que si no tuviéramos huesos no seríamos nada más que una mera mancha, informe, informe sobre el suelo? Esta lectura se escuchó raro. Tal vez consiste la estructura del esqueleto humano escuchando aquella popular canción. El hueso del tobillo está conectado con el hueso de la espinilla, el hueso de la espinilla está conectado con el hueso de la rodilla, etc. Es probable que en esa época de tu vida te dijeran que la leche era necesaria para tener unos huesos y dientes sanos y fuertes y no dudábamos en beberla porque ninguno de nosotros quiere ser una mancha informe sobre el suelo y también porque nuestros famosos cobraban dinero por aparecer en anuncios y que ensalzaban sus presuntos beneficios. La leche era la salud de los huesos como las abejas a la miel. En Estados Unidos se consume más leche de vaca y sus productos derivados por persona que en la mayor parte del resto del mundo. Por lo tanto, los estadounidenses deberían tener unos huesos extraordinariamente fuertes, ¿verdad? Lamentablemente no es así. Un estudio reciente demostró que a partir de los 50 años los estadounidenses tienen una de las tasas más altas de fracturas de cadera de todo el mundo. Los únicos países que presentan índices superiores se encuentran en Europa y en el Pacífico Sur, Australia y Nueva Zelanda, donde el consumo de leche es todavía mayor que en Estados Unidos. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Se suele considerar que un índice excesivo de fracturas de cadera es un indicador fiable de osteoporosis, una enfermedad de los huesos que afecta especialmente a las mujeres después de la menopausia. Es común oír que la osteoporosis se debe a una ingesta insuficiente de calcio, razón por la cual los responsables de las políticas sanitarias suelen recomendar un mayor consumo de dicho mineral. Los productos lácteos son particularmente ricos en calcio, de manera que la industria de estos productos se afana por respaldar todos los esfuerzos que sean necesarios para fomentar el consumo de calcio. En cierto sentido, estos esfuerzos están relacionados con las recomendaciones de beber leche para tener huesos fuertes. Me ocuparé de estas políticas sanitarias en la parte 4. Sin embargo, algo está sucediendo. ¿Por qué esos países donde se registra un gran número de leche de vaca y de los productos derivados tienen los mayores índices de fractura y los huesos más frágiles? Podemos encontrar una posible explicación en un informe que demuestra una asociación tan sólida como impactante entre la ingesta de proteínas animales y los índices de fracturas óseas en mujeres de diferentes países. El informe, que fue realizado en 1992 por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Yale, resume los datos sobre la ingesta de proteínas y el índice de fracturas que se presentaron en 34 estudios realizados en 16 países. Dichos datos fueron divulgados en 29 publicaciones científicas debidamente revisadas por colegas. Todos los sujetos estudiados eran mujeres con edades de a partir de los 50 años. Se descubrió que un sorprendente 70% de las fracturas se podían atribuir al consumo de proteínas animales. Los investigadores explicaron que las proteínas de origen animal, a diferencia de los vegetales, incrementan la carga ácida de nuestro organismo, lo que significa que tanto nuestra sangre como nuestros tejidos se tornan más ácidos. Al cuerpo no le gusta este estado ácido y comienza a combatirlo. Para neutralizar el exceso de acidez utiliza el calcio que actúa con gran eficacia, pero este calcio puede proceder de algún sitio y el organismo termina por extraerlo de los huesos, que con el paso del tiempo se debilitan y corren mayor riesgo de fracturarse. Quiero hacer una corrección porque dice aquí, este calcio debe proceder de algún sitio y el organismo termina por extraerlo de los huesos, que con el paso del tiempo se debilitan y corren mayor riesgo de fracturarse. Desde hace más de 100 años sabemos que las proteínas de origen animal atentan contra la salud de nuestros huesos. Por ejemplo, la explicación de que producen un exceso de ácido metabólico se sugirió por primera vez en la década de 1880 y fue documentada en 1920. Sabemos también que las proteínas de origen animal son más efectivas para aumentar la carga de ácido metabólico en el organismo que las de origen vegetal. Cuando las proteínas animales provocan un aumento de ácido metabólico y el organismo extrae el calcio de los huesos, también se incrementa la cantidad de calcio presente en la orina. Este efecto se determinó hace más de 80 años y ha sido estudiado en detalle desde la década de los años 70. En 1974, 1981 y 1990 se publicaron resúmenes de dichos estudios, cada uno de los cuales demuestra manifiestamente que la cantidad de proteínas animales que muchos de nosotros consumimos a diario es capaz de causar un aumento sustancial del calcio presente en la orina. El gráfico 10.1 forma parte de la publicación de 1981. Duplicar el consumo de proteínas, en particular las de origen animal, pasando de 35 gramos a 78 gramos al día, causa un incremento del 50% de calcio en la orina. Un porcentaje alarmante. Este efecto se produce con una ingesta de proteínas que coincide con la que ingerimos la mayoría de los norteamericanos. La media de nuestro consumo de proteína ronda los 70-100 gramos al día. A propósito, como ya mencioné en el capítulo 4, un estudio de seis meses de duración que fue financiado por el centro Atkins descubrió que las personas que habían adoptado la dieta Atkins excretaban un 50% más de calcio a través de la orina después de seis meses de seguir la dieta. Las observaciones iniciales sobre la asociación entre la ingesta de proteínas animales y los índices de fracturas óseas son impresionantes y ahora tenemos una explicación convincente de la forma de actuar de dicha asociación, es decir, su mecanismo de acción. Los procesos que desencadenan enfermedades rara vez son tan simples como para que un mecánico lo haga todo, pero el trabajo que se está realizando en este campo constituye un argumento sólido. En 2000 se publicó un estudio más reciente elaborado por el Departamento de Medicina de la Universidad de California en San Francisco, utilizando 87 trabajos de investigación realizados en 33 países. El estudio comparaba la proporción del consumo de proteínas vegetales y proteínas animales respecto al índice de fracturas de huesos. El hallazgo fue que un elevado consumo de proteínas vegetales y no animales estaba fuertemente vinculado con la práctica de desaparición de las fracturas. Estos estudios son irrefutables por diversas razones. Se publicaron en las revistas científicas más prestigiosas, los autores fueron muy prudentes a la hora de analizar e interpretar los datos e incluyeron un gran número de informes de investigación individuales y por último la importancia estadística de la asociación de las proteínas animales con los índices de fracturas óseas es verdaderamente excepcional. Es importante considerarlos como un par de estudios más de entre todos los que se han realizado. El más reciente es un resumen de 87 estudios individuales. El grupo de investigación de fracturas osteoporóticas de la Universidad de California en San Francisco publicó otro trabajo en el que participaron más de mil mujeres con edades a partir de los 65 años. Al igual que la investigación realizada en varios países, los científicos calificaron la dieta de las mujeres basándose en las proporciones de proteínas de origen animal y vegetal. Después de un seguimiento de siete años de duración, se observó que las que habían consumido una mayor cantidad de proteínas animales que vegetales habían sufrido fracturas óseas 3.7 veces más que aquellas con un consumo inferior. Además, durante el mismo periodo, la pérdida de masa ósea de las integrantes del primer grupo se había producido casi cuatro veces más rápidamente que la de las mujeres con un consumo inferior de proteínas animales. En el ámbito experimental, este estudio resulta de gran importancia por el hecho de haber comparado el consumo de proteínas, la pérdida de masa ósea y las fracturas en los mismos sujetos. En esta investigación se menciona un efecto multiplicado por 3.7 que es sustancial. Su valor reside en que, como media, alrededor de la mitad de las proteínas totales consumidas por las mujeres con índices inferiores de fracturas óseas eran de origen animal. No puedo evitar preguntarme cuál podría haber sido la diferencia si en lugar de consumir un 50% de proteínas de origen animal hubieran ingerido entre un 0 y un 10%. En las investigaciones que realizamos en la China rural durante la proporción ante el consumo de proteínas animales y vegetales era de aproximadamente un 10%. Hallamos que el índice de fracturas era apenas una quinta parte del que se registraba en Estados Unidos. La proporción entre las proteínas animales y vegetales en Nigeria es alrededor del 10% de la que se observa en Alemania y la incidencia de fracturas de cadera es 99% inferior. Estas observaciones cuestionan seriamente la afirmación tan difundida de que los productos lácteos ricos en proteína protegen nuestros huesos. Por otra parte, casi todos los días nos recuerdan que necesitamos el calcio de estos productos para tener fuertes los huesos. Una avalancha de comentarios nos advierte que la mayoría de nosotros no satisfacemos nuestras necesidades diarias de calcio, en especial las mujeres embarazadas y mujeres en periodo de lactación. Sin embargo, esta bonanza del calcio no está justificada. Un trabajo realizado en 10 países demostró que un consumo superior de calcio está asociado con un riesgo superior, no inferior, de fracturas óseas. Gran parte de la ingesta de calcio indicada en este gráfico, en particular en los países con un consumo alto, se debe a los productos lácteos más que los suplementos de calcio y las fuentes de calcio que no proceden de los alimentos derivados de la leche. Mark Hexted, profesor de Harvard durante muchos años y la persona que elaboró los resultados que se presentan en este gráfico, comenzó a investigar el tema del calcio a principios de los años 50. Él fue el artífice principal de las primeras recomendaciones nutricionales dadas a conocer en el ámbito nacional en 1980 y publicó este gráfico en 1986. El profesor Hexted opina que el consumo persistente de cantidades excesivas de calcio durante un periodo de tiempo prolongado anula la capacidad del organismo de controlar no sólo cuánto calcio debe utilizar, sino también cuándo debe utilizarlo. En condiciones de buena salud, el cuerpo emplea una forma activa de la vitamina D, denominada calcitriol, para regular la cantidad de calcio que absorbe de los alimentos y la cantidad que excreta y distribuye hacia los huesos. El calcitriol se considera una hormona y su función es aumentar la absorción del calcio y restringir su excreción en los momentos en que el organismo necesita más cantidades de este mineral. Si se consume una cantidad excesiva de calcio de forma continuada, el cuerpo puede perder capacidad de regular el calcitriol, alterando la absorción y la excreción del calcio, sea de forma permanente o temporal. Arruinar este mecanismo regulatorio es la mejor receta para que las menopáusicas y posmenopáusicas sufran osteoporosis. En esa etapa de la vida, las mujeres deben preocuparse por optimizar su utilización del calcio, especialmente si su dieta es rica en proteínas animales. El hecho de que el cuerpo pierda la capacidad de controlar mecanismos finamente sincronizados porque se abusa de ellos es un fenómeno reconocido en biología. Teniendo en cuenta estos hallazgos, parece perfectamente razonable que las proteínas de origen animal e incluso el calcio puede aumentar el riesgo de osteoporosis cuando se consumen cantidades excesivas. Desafortunadamente, los productos lácteos son los únicos alimentos ricos en ambos nutrientes. Hexted, respaldado por su vasta experiencia en la investigación del calcio, afirmó en su documento de 1986, las fracturas de cadera son más frecuentes en poblaciones donde se consumen habitualmente productos lácteos y las ingestas de calcio son realmente altas. Años más tarde, la industria láctea sigue insistiendo en que debemos consumir un mayor número de los productos para que nuestros huesos sean fuertes. La confusión, el conflicto y la controversia proliferan en este campo de investigación, permitiendo que cualquiera firme prácticamente cualquier cosa. Y es obvio, hay grandes cantidades de dinero en juego. Uno de los expertos en osteoporosis más citados financiado por la industria de productos lácteos escribió un artículo en una acreditada publicación. Con un tono airado, insistió que algunas corrientes de la sociedad podrían haber influido en cierta medida en los hallazgos que respaldan una dieta con una mayor proporción de proteínas vegetales que animales, mencionada anteriormente. Las corrientes a las que se refería eran los activistas defensores de los derechos de los animales que se oponían al consumo de productos lácteos. Gran parte del debate referido a la osteoporosis, independientemente de que se lleve a cabo con integridad o no, reside en la investigación de los detalles. Como verás, el diablo acecha en los detalles, y en este caso el detalle principal es la densidad mineral ósea, entre paréntesis DMO. Muchos científicos han investigado de qué forma diversos factores de la dieta y el estilo de vida afectan a la DMO, o sea, densidad mineral ósea. La DMO es una medida de la densidad ósea que puede utilizarse para diagnosticar la salud de los huesos. Si tu densidad ósea está por debajo de un determinado nivel, puedes correr el riesgo de padecer osteoporosis. En la práctica, esto significa que tienes una mayor probabilidad de fracturarte un hueso. No obstante, en este gran circo de la investigación sobre la osteoporosis, existen algunos detalles endemoniadamente contradictorios que promueven la confusión. Por nombrar algunos detalles, la densidad mineral ósea alta aumenta el riesgo de osteoartritis. La DMO alta se ha asociado con un mayor riesgo de cáncer de mama. A pesar de que una DMO alta está relacionada tanto con un incremento en el riesgo de cáncer de mama como una disminución del riesgo de osteoporosis, ambas dolencias se dan conjuntamente en las mismas zonas del mundo e incluso en los mismos individuos. El índice de pérdida de masa ósea es tan importante como la DMO total. Existen lugares donde la medición de la masa ósea total, la densidad mineral o el contenido mineral de los huesos es inferior a la de los países occidentales. Lo curioso es que también es inferior el índice de fracturas, lo que desafía la lógica convencional empleada para definir huesos grandes y fuertes. El sobrepeso se asocia con una mayor DMO, aunque las regiones del mundo que tienen los mayores índices de obesidad también presentan tasas superiores de osteoporosis. La afirmación de que la DMO es fiable para detectar la osteoporosis y que por deducción indica el tipo de dieta que reduciría la incidencia de las fracturas no es del todo acertada. En contraste, una forma alternativa y mucho mejor de predecir la osteoporosis es la proporción entre proteínas animales y vegetales que hay en nuestra dieta. Cuanto mayor es la proporción, mayor el riesgo de contraer la enfermedad. Y adivina lo que se ha descubierto. La DMO mantiene una relación muy estrecha con esta proporción. Es evidente que en la literatura científica existen serias dudas sobre las recomendaciones convencionales respecto de los alimentos de origen animal, los productos lácteos y la densidad de los huesos. Dichas recomendaciones están influenciadas principalmente por la industria láctea, que se ocupa de divulgarlas a través de los medios. Basándome en la investigación, mis propuestas para reducir el riesgo de padecer osteoporosis son mantenerse físicamente activo, subir por las escaleras en lugar del ascensor, andar, practicar jogging, montar en bicicleta, nadar, practicar yoga o aeróbic cada dos días y considerar el hecho de comprar unas barras y mancuernas para utilizarlas de vez en cuando. Practicar un deporte o formar parte de un grupo que incluya el ejercicio físico. Las posibilidades son infinitas y pueden ser divertidas. Si haces este esfuerzo, te sentirás mejor y tus huesos estarán mucho más sanos. Bendito doctor Tim Colin Campbell, muy asertivo en su recomendación referente a la actividad física. Lo felicito, lo felicito, él es de los míos. La siguiente recomendación dice consumir diversas clases de alimentos vegetarianos e integrales y evitarlos de origen animal, incluidos los productos lácteos. Podemos ingerir el calcio a través de una amplia variedad de alimentos de origen vegetal, como judías y hortalizas de hoja. Si prescientes de los hidratos de carbono refinados como cereales azucarados, pan blanco, la pasta hecha con harina blanca y las golosinas, no deberías de tener problemas de calcio. Consumir cantidades mínimas de sal. Los alimentos envasados y muy procesados los contienen en exceso. Las evidencias indican que un consumo exagerado de sal puede constituir un problema. Vamos a dejarlo por aquí en la siguiente literatura, en la siguiente lectura. Vamos a continuar con este capítulo, que es el capítulo número 10, pero la partida que se llama Los riñones. Les agradezco muchísimo por haber escuchado este audio y nos vemos en el siguiente.